Mi nombre es Rodrigo Faustino, soy arquero de la Asociación de Brasil y hoy ganamos el bronce. ¿Cómo fue esta experiencia de haber ganado el bronce en un partido tan peleado con Venezuela? ¿Cómo lo sentiste desde el arco? Venezuela es siempre un partido muy difícil, ellos no luchan hasta el fin. Y bueno, fue lo que mostrarnos hoy y no paran de correr, fue una partida muy dura, pero la última vez, el último desnudo, perdimos para ellos en el final del juego y hoy, a Dios, tuvimos la oportunidad de ganar. ¿Cuál fue el momento más, tal vez, estresante para ti desde el arco en el partido, los shootouts o algún momento en especial en el juego? Ya, cuando estaba 1-1, yo atajé un penal stroke y ese fue muy decisivo para mantener el placar hasta el final. Y también los shootouts, dos veces está, ponemos detrás en el marcador y hoy estaba una luz de mí y puedo atajar tres shootouts y estoy muy contento por el equipo. ¿Algún saludo que quieras mandar en portugués para los que te están viendo en Brasil? Muchas gracias a todos por la torcida, fue duro, ya estamos aquí con esta medalha engasgada hace algunos años y hoy es nuestro, es todo nuestro. ¡Gracias Brasil!